78 de la F112 No 78 de la F112 78 de la F112 78 de la F112 Se quemó Se quemó Se quemó 114 No, era su Era tuya No Leer obvio 114 de la columna 10 ¿qué? ¿quién número? 14 ¿y dónde es nuestro? Flerobio 114 de la columna 14 Flerobio 114 de la columna 14 la quemo la quemada 14 15 10 15 15 15 15 17 16 17 Coluna 4, 3, Coluna 3, Lantani 2, 57, 71, de la Coluna 3, Lantani 2, Lantani, 57, muestraselas, 61, 3, Lantani, 3, Lantani, o acaso algo como este, No creo que puede tener esa música falsa. Es como robando la canción